La iniciativa es que las fuerzas democráticas del país, las de izquierda y de derecha, comprometidas con el destino del país, puedan conformar una plataforma que le dé certidumbre a los bolivianos. Las cosas no están bien, la esperanza de los bolivianos se ha vuelto a frustrar, los bolivianos creyeron mucho en lo que podía ser el actual gobierno, Evo Morales, sin embargo, no es así. Y para darle certidumbre a los bolivianos y para enfrentar las elecciones del 2014 y del 2015, el Frente Amplio se propone recuperar a los recursos humanos, a las instituciones, a los actores políticos, para darle una alternativa de certidumbre a los bolivianos para construir un futuro mejor. Esa es la iniciativa, esperamos que a nivel departamental también en las siguientes semanas podamos recuperar a ciudadanos, a personalidades, a grupos que estén dispuestos a contribuir en la conformación de una plataforma de estas características. Gracias. 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 Gracias.